oh jehová señor nuestro cuán grande es tu nombre en toda la tierra has puesto tu gloria y tu fortaleza bendito el nombre del señor estamos una vez más para estudiar la palabra del señor y nos toca primera de reyes capítulo 8 vamos a comenzar orando señor aquí está tu pueblo aquí está tu iglesia bendícenos por favor y permítenos entenderte y conocerte que tú eres dios y entender y conocer que somos hombres que necesitamos de un dios vivo te lo pedimos en el nombre del señor jesucristo amén y amén bien mis amados acuérdense que estamos viendo la historia de salomón y vimos como salomón estaba ejecutando lo que su padre había preparado y vimos como dios proveyó todo lo necesario para el templo vimos también que salomón conjuntamente con construir la casa del señor construyó una casa por cierto una suntuosa casa e hizo muchas edificaciones pero ahora la palabra se centra solamente en el momento en que el templo estaba terminado quiero hacerle notar que el templo se había terminado en el octavo mes del año anterior y ahora es el séptimo mes de otro año esto quiere decir se terminó pero en los pequeños detalles en la limpieza en la en la purificada en la limpiada en la pulida de cosas se pasó más o menos un año y así también en preparar en consagrar el 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 templo a jehová y quiero que mire cómo fue esta consagración voy a poner aquí arriba consagración del templo y vamos a poner aquí como se consagra algo a dios ok lo primero que quiero que usted mire es que presentaron la obra terminada presentaron la obra terminada es decir ya está terminado está todo ok pues ahora te lo venimos a presentar delante de ti dice entonces salomón reunió ante sí en jerusalén a los ancianos de israel a todos los jefes de las tribus y a los principales de la familia de los hijos de israel para traer el arca del pacto de jehová de la ciudad de david la cual es sion y se reunieron con el rey salomón todos los varones de israel en el mes de tanín que es el mes séptimo en el día de la fiesta solemne y vinieron todos los ancianos de israel y los sacerdotes tomaron el arca y llevaron el arca de jehová y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo los cuales llevaban los sacerdotes y levitas y el rey salomón y toda congregación de israel que se había reunido con él estaban con él delante del arca sacrificando ovejas y bueyes que por la multitud no se podían contar ni numerar y los sacerdotes metieron el arca del pacto de jehová en su lugar en el santuario de la casa en el lugar santísimo debajo de las alas de los querubines porque los querubines tenían extendidas las alas sobre el lugar del arca y así cubrían los querubines el arca y sus varas por encima y sacaron las varas de manera que sus extremos se dejaban ver desde el lugar santo que está delante del lugar santísimo pero no se dejaban ver desde más afuera y así quedaron hasta hoy en el arca ninguna cosa había sino las dos tablas de piedra que había puesto moisés en oreb donde jehová hizo pacto con los hijos de israel cuando salieron de la tierra de egipto y cuando los sacerdotes salieron del santuario la nube llenó la casa de jehová y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube porque la gloria de jehová había llenado la casa de jehová mi pregunta en primera instancia es que presentaron a jehová y presentaron a jehová la obra terminada escuche cómo consagro algo a dios es mi pregunta cómo se consagra algo a dios en primer lugar tengo que saber que lo que estoy consagrando a dios él me lo pidió está aquí yo voy a hacer un hogar de niños un orfanato y lo voy a consagrar a dios te mandó dios a hacerlo yo voy a hacer un gran templo aquí en este lugar voy a hacer un gran templo yo seré hermoso y lo voy a hacer en el nombre de jesús un ratito te mandó jesús a hacer eso y cómo sé si jesús me mandó a estudiar los capítulos anteriores escuchar los estudios anteriores pero a dios se le consagra lo que él pidió dios dijo ok david no me parece mala idea el asunto del templo pero no me lo vas a construir vos porque vos derramaste sangre me lo va a construir tu hijo y entonces salomón ha construido está viniendo a consagrar a dios lo que dios ha mandado y de la manera que dios lo ha establecido me está siguiendo entonces voy a poner aquí presentaron algo que dios había permitido presentaron algo que se hizo como según y conforme dios lo estableció alguien dijo me gustaría que vaya a llorar por mi negocio porque yo quiero que el señor me bendiga y yo quiero tomar en cuenta a dios perfecto cual es su negocio tengo un motel dios no te mandó a hacer ese motel ese motel te lo mandó a hacer tu avaricia tu codicia tu amor al dinero no puedo consagrar algo así a dios perdóname es que tengo un prostíbulo perdóname eso es totalmente contrario eso dios no te lo pidió pastor por favor venga va a orar y quiero que consagre mi negocio cual es tu negocio he puesto una casa de préstamos y voy a prestar plata de interés lo siento no puedo orar por eso porque dios dijo que no te metas en eso me estas siguiendo ellos están presentando y consagrando algo que dios ha permitido y algo que se ha hecho como según y conforme dios lo estableció lo ha hecho quien dios dijo que lo haga lo ha hecho como dios dijo que lo haga y lo ha hecho con el material que dios le proveyó bueno voy a poner aquí todos los elementos consagrados eran por mandato de dios oye trajeron el arca quien mando hacer el arca quien mando hacer el arca pregunto dios a quien se lo mando a moisés lo hicieron y esta el arca ahi david la hizo traer y le hizo un lugar especial pero ahora eh eh salomón le ha construido el templo bueno entonces ahora traigamos el arca fíjense que la trajeron con sabiduría no dijeron bueno traigamos hagamos un carruaje hermoso y pintémoslo y pongámosle y lo traigamos y que sea imponente no 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 los sacerdotes en sus hombros ellos trajeron el arca porque la presencia de dios se llevaba en los hombros de los sacerdotes y eso simbolizaba la presencia de dios entre los hombres estará sobre los hombros de un hombre que se llamara cristo a eso apuntaba entonces ellos trajeron el arca y trajeron las cosas dice eh trajeron infinidad de cosas y era lo que dios había pedido como se consagra algo a dios en primer lugar presento a dios lo que el me ha pedido no es lo que a mi me parece que es lo que tengo certeza de que dios me pidió hay tanta gente que dice ay yo me emocioné pues y regalé mi auto y después no sabía como recuperarlo claro te comieron la cabeza y te la charlaron y en tu entusiasmo diste algo consagraste algo para dios que dios no te pidió hay mucha gente que dice yo no se porque hice ese pacto que pacto hiciste yo me comprometí no tenía plata y me comprometí y me presté en el banco y ahora no tengo para pagar el banco y no tengo ni como reactivar mi economía porque toda la plata la metí en ese pacto ah es que dios no te mandó a hacer eso pues dios te mandó a obedecerle a buscarle a depender de el a eso te mandó dios ahora mire y cuando los sacerdotes salieron del santuario en la nube llenó la casa de jehová voy a poner aquí la presencia de jehová de dios se hizo notoria porque todo era resultado de la obediencia a sus instrucciones hermano fíjense nosotros que somos hombres si nos quisieran obligar a hacer algo no nos gustaría por mucho que nos traten de agradar o no pensá en la comida que no te gusta pensá en la comida que no te gusta y de repente te dicen mire yo quiero que usted venga a mi casa y quiero que venga bueno me avisa yo podría ir de aquí dos semanas no no venga ahora por favor venga ahora ahora vengase a almorzar ahora y vos llegas a esa casa hicieron la comida que no te gusta a pesar de que sabían que no te gusta y te dicen cómo se la ha se la ha hecho con amor qué haría te sentirías a gusto en ese lugar te sentirías bueno exactamente lo mismo pasa cuando usted y yo queremos que Dios queremos consagrar a Dios lo que a mí me parece que a Dios le podría gustar consagro a Dios lo que Él me pide lo que es agradable lo que es bueno a Él y lo consagro no para sacar algo de Él aquí no estaban tratando de sacar algo de Dios aunque iban a sacar mucho de Dios no ¿sabe qué estaban haciendo? estaban trayendo a Dios presentando a Dios la obra que habían hecho con todo lo que proveyó Dios y a la manera de Dios así que quiere consagrar algo asegúrese de que Dios le mandó y pregúntele cómo lo hace bueno una vez presentaron la obra al Señor dice que la presencia de Dios se hizo notoria porque todo era resultado de la obediencia a sus instrucciones y la gloria del Señor dice llenó la casa y un asunto más es que y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová que lindo ¿verdad? ahora piense ¿qué comida le gusta? mire a mí me gusta el caviar con yuca perfecto ¿cuándo usted podría? ¿puede el miércoles? mire yo no puedo el miércoles ¿qué día le gustaría a usted? bueno me gustaría el viernes a mediodía perfecto le esperamos el viernes a mediodía y le vamos a hacer su caviarcito con yuca como a usted le gusta ¿cómo lo quiere? ¿caliente o frío? y cuando usted llega el día viernes le llaman hola si te llamo para hacerte acuerdo ya está listo te esperamos a las 12 y 30 ¿no se diría usted media hora antes? pregunto pregunto y cuando usted llega siente el olor wow tal como a mí me gusta no le echaron azafrán no le echaron ni ninguna otra cosa rara está exactamente con la receta que yo les di como me encanta ese olor ¿o no? y entonces ahí usted está con toda su atención con todas sus ganas usted estará conversando feliz de la vida sonriente porque lo que han hecho lo han hecho porque querían agradarlo a usted y lo han hecho a la manera de usted exactamente eso es lo que hacemos cuando consagramos algo para Dios pero no basta con consagrar algo a Dios y ellos tuvieron la siguiente actitud no basta con presentarle a Dios algo es necesario clamar a Dios y ellos clamaron a Dios mire lo que dice el versículo 12 entonces dijo Salomón Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad yo he edificado casa por morada para ti sitio en que tú habites para siempre y volviendo el rey su rostro bendijo a toda la congregación de Israel y toda la congregación de Israel estaba de pie y dijo bendito sea Jehová Dios de Israel que habló a David mi padre lo que con su mano ha cumplido diciendo desde el día que saqué de Egipto a mi pueblo Israel no he escogido ciudad de todas las tribus de Israel para edificar casa en la cual estuviese mi nombre aunque escogía David para que presidiese en mi pueblo Israel y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová Dios de Israel pero Jehová dijo a David mi padre cuanto haber tenido en tu corazón edificar casa a mi nombre bien has hecho en tener el deseo pero tú no edificarás la casa sino tu hijo que saldrá de tus lomos él edificará casa a mi nombre y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho porque yo me he levantado en el lugar de David mi padre y me he sentado en el trono de Israel como Jehová había dicho y he edificado la casa al nombre de Jehová Dios de Israel y he puesto en ella el lugar para el arca en la cual está el pacto de Jehová que él hizo con nuestros padres cuando él lo sacó de la tierra de Egipto en primer lugar hemos hecho lo que pediste de acuerdo a tus instrucciones no hay manera de que Dios esté desagradado de esa obra ¿verdad? Salomón no solamente lo hizo de acuerdo a las instrucciones sino que le puso empeño y magnificó algunas cosas que él pudo magnificar clamaron a Dios Señor Señor hemos hecho lo que pediste hermano que solvencia que da la obediencia ¿verdad? tómelo como principio de vida si Dios le dice algo obedezca y cuando Dios cuando haya hecho lo que Dios le dijo acérquese a Dios y le diga Padre en el nombre del Señor Jesucristo hice lo que tú me mandaste y la gloria del Señor llenará su corazón llenará su casa luego se puso Salomón delante de la tarde de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel y extendiendo sus manos al cielo dijo Jehová Dios de Israel no hay Dios como tú ni arriba en los cielos ni abajo en la tierra que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos los que andan delante de ti con todo su corazón que has cumplido a tu siervo David mi padre lo que le prometiste lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido como sucede en este día ahora pues Jehová Dios de Israel cumple tu siervo David mi padre lo que le prometiste diciendo no te faltará varón delante de mí que se siente en el trono de Israel con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí como tú has andado delante de mí ahora pues Jehová Dios de Israel cumple la palabra que dijiste a tu siervo David mi padre importantísimo hemos hecho lo que pediste de acuerdo a tus instrucciones ahora no está diciendo que se haga lo que yo quiero no está diciendo cumple tu palabra no lo hace parecida esta oración a Padre Nuestro que estás en los cielos santificados sea tu nombre venga tu reino hágase tu voluntad no le parece parecido luego en el 27 dice pero es verdad que Dios morará sobre la tierra es aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener cuanto menos esta casa que yo he edificado con todo tú atenderás oiga la tenía clara Salomón la tenía clara sabe cuando yo leo a Salomón yo veo la misericordia de Dios en Salomón porque Salomón teniéndola clara se apartó de Dios y Dios a pesar de eso compara lo castigó hasta que Salomón se vuelva ¿saben qué hizo Dios? le dio no sé si la palabra correcta es desidia pero consiguió todo lo que quiso pero no se agradó en ello le dio una insatisfacción de corazón de modo tal que no le quedó otro remedio que volverse a Dios complace tu palabra me gusta mucho mire la oración que está haciendo Salomón y una oración llena de sabiduría no está pidiendo nada está diciendo simple y sencillamente señor que se haga lo que tú quieres ahora mire la otra cosa que él dice señor pero tú tú trasciendes lo creado ¿cómo vas a morar en este lugar? ah bueno este lugar lo has permitido porque tú quieres escuchar la oración con todo tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria ojo a Dios mío oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa sobre este lugar del cual has dicho mi nombre estará allí y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren en este lugar también tú lo oirás en el lugar de tu morada en los cielos escucha y perdona cúmplase tu palabra escucha nuestros ruegos si alguno pecare contra su prójimo y le tomaren juramento haciéndole jurar y viniera en el juramento delante de tu altar en esta casa tú irás desde el cielo y actuarás y juzgarás a tus siervos condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo para darle conforme a su justicia si tu pueblo Israel fuera derrotado delante de tus enemigos voy a poner aquí está diciendo haz tu justicia en medio en medio en medio nuestro haz tu justicia en medio nuestro mire la oración mire el clamor que él hace primero señor hemos hecho conforme a tu palabra segundo cúmplase tu palabra señor escucha nuestros ruegos haz tu justicia en medio nuestro pero además de eso si tu pueblo fuera derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti y se volvieran a ti y confesar en tu nombre tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y los volverás a la tierra que diste a sus padres si el cielo se cerrara y no lloviera por haber ellos pecado contra ti y te rogaren en este lugar y confesar en tu nombre y se volvieran del pecado cuando tú los afligeres tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel enseñándoles el buen camino en que anden y darás lluvias sobre tu tierra la cual diste a tu pueblo por heredad si en la tierra hubiere hambre pestilencia tisoncillo añublo langosta o pulgón si sus enemigos los sitiaran en la tierra en donde habiten cualquier plaga o enfermedad que sea toda oración y toda súplica que hiciera cualquier hombre o todo tu pueblo Israel cuando cualquiera sintiera la plaga en su corazón y extendiera sus manos a esta casa tú irás en los cielos en el lugar de tu morada y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos cuyo corazón tú conoces porque sólo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres para que te teman todos los hijos que vivan sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres ¿sabe lo que está diciendo? haz tu justicia en medio nuestro haz misericordia en medio nuestro Señor si nos apartamos y nos volvemos a ti por favor vuélvenos a oír perdónanos Señor que esta casa que estoy presentando sea un lugar de recordatorio sea un lugar de recordatorio de que tú eres Dios poderoso de que tú trasciendes lo creado aún a pesar de trascender lo creado tú estás en este lugar de una manera especial y Señor en este lugar cumpla hacer tu palabra escucha nuestros ruegos haz tu justicia en medio de nosotros y haz misericordia en medio nuestro bonito ¿verdad? sí estaba con esa duda desde ahora gracias yo estaba con esa duda desde el comienzo pero creo que es con Z así sigamos bueno ahora que ya ahora que ya se le cortó la inquietud del corazón hermanos miren la oración miren la actitud de la oración no está ordenando no está rogando perdón no está impartiendo decretando no 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 está suplicando y la súplica es Señor hágase tu voluntad venga a tu reino ten misericordia por favor ten misericordia de nosotros versículo 41 así mismo el extranjero que no es de tu pueblo Israel que viniera de lejanas tierras a causa de tu nombre pues oirán tu gran nombre de tu mano fuerte y de tu brazo extendido y viniera a orar a esta casa tú oirás en los cielos en el lugar de tu morada y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero viene clamado a ti para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman como tu pueblo Israel y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifique que lindo haz misericordia a un extranjero haz misericordia a un extranjero a un extranjero entonces mis amados fíjense que no es una oración pidiendo que Dios haga lo que lo que yo quiero es una oración suplicando que él haga de acuerdo a su bendita y preciosa voluntad entonces sigue diciendo en el 44 si tu pueblo saliera en batalla contra sus enemigos por el camino que tú les mandes y orar en Jehová con el rostro hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que yo edifique a tu nombre tú oirás en los cielos su oración y su súplica y les harás justicia si pecaren contra ti porque no hay hombre que no peque y estuvieres a llevar contra ellos y los entregares delante del enemigo para que los cautiven y lleven a tierra enemiga sea lejos o cerca y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueran cautivos y se convirtieren y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron y dijeran pecamos hemos hecho lo malo hemos cometido impiedad y si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos que los hubieran llevado cautivos y oraren a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres y hacia la ciudad que tú elegiste y la casa que yo he edificado a tu nombre tú oirás en los cielos en el lugar de tu morada su oración y su súplica y les harás justicia y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti otra vez haz misericordia en medio nuestro oye los corazones arrepentidos y si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos que los hubieran llevado cautivos y oraren a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres y hacia la ciudad que tú elegiste y la casa que yo he edificado a tu nombre tú oirás en los cielos en el lugar de tu morada su oración y su súplica y les harás justicia y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti y todas sus infracciones con que se hayan revelado contra ti y harás que tengan de ellos misericordia los que los hubieran llevado cautivos porque ellos son tu pueblo y tu heredad el cual tú sacaste de Egipto de en medio del horno de hierro versículo 52 dice estén pues atentos tus ojos a la oración de tus siervos y a la plegaria de tu pueblo para oírlos en todo aquello por lo cual te invocaren porque tú los apartaste para ti como heredad tuya de entre todos los pueblos de la tierra como lo dijiste por medio de Moisés tu siervo cuando sacaste nuestros padres de Egipto oh señor señor jehová entonces mire la oración en esencia está diciendo señor te hemos obedecido hemos hecho la casa que tú pediste ahora señor cumple tu palabra en medio de nosotros señor escucha nuestros ruegos haz tu justicia en medio nuestro haz misericordia en medio nuestro y oye los corazones arrepentidos y señor restaura a tu pueblo y me gusta como se lo plantea que tú escogiste porque a la hora de la verdad quien fue el que escogió quien escoge el hombre o Dios es Dios ok como se consagra algo a jehová como se hace una consagración en primer lugar consagro a Dios lo que él me mandó a hacer o lo que él me pidió en segundo lugar clamo a Dios para que sea aceptado aquello que estoy consagrando y para que cumpla la función que para la cual Dios puso eso ahí que creen con el tiempo ellos se olvidaron de que se trataba esto y se envanecieron en el templo fue motivo de vanagloria para ellos nosotros tenemos el templo ¿has visto nuestro templo? ¿sabes como es nuestro templo? hoy en día acontece eso la iglesia en lugar de gloriarse en Cristo Jesús se gloria no no es que mi iglesia es súper ordenada mi iglesia es hermosa no nosotros tenemos el templo más grande no nosotros somos los que más actividades tienen no nosotros tenemos no solamente templo tenemos templo radio televisión y nos actamos en eso en lugar de decir por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos y estamos de pie y hemos llegado hasta donde hemos llegado porque él nos los pidió y en el nombre de él lo hacemos me dejo entender de una manera especial si usted quiere antes de pasar al punto de la adoración fíjese que esa casa esa edificación era una muestra de que Dios los amaba en lugar de envanecerse por eso ellos debían ser humildes delante del Señor ellos debían hacer justicia amar la misericordia y ser humildes ante el Señor ahora termina de orar y entonces comienzan a adorar miren lo que dice el versículo 54 cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y suplica se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová con sus manos extendidas al cielo y puesto en pie bendijo a toda la congregación de Israel diciendo en voz alta bendito sea Jehová que ha dado paz a su pueblo Israel conforme a todo lo que él había dicho ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado lo primero que hace adorando a Dios es reconocieron la grandeza y veracidad de Dios Dios es grande y Dios no miente Dios cumple lo que promete ahora dice esté con nosotros Jehová nuestro Dios como estuvo con nuestros padres y no nos desamparen ni nos deje incline nuestro corazón hacia él para que andemos en todos sus caminos y guardemos y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos los cuales mandó a nuestros padres voy a poner aquí y se presentaron ellos mismos delante de Dios esa es la esencia de la adoración versículo 59 y estas mis palabras con que he orado delante de Jehová estén cerca de Jehová nuestro Dios de día y de noche para que él proteja la causa de sus siervos y de su pueblo Israel con cada cosa en su tiempo a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro ¿sabe qué? está diciendo muestra tu gloria en con y a través de nosotros muestra tu gloria en nosotros muestra tu gloria con nosotros y muestra tu gloria a través de nosotros bueno dice el versículo 61 60 a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro escuche cuando usted consagra a Dios algo usted lo que está consagrando es está diciéndole a Dios señor esto lo dedico para mostrarte a ti ¿estás aquí todavía? no lo siento hermanos amados sé de mucha gente que consagra cosas para Dios pero en realidad lo que quieren es que Dios haga la voluntad de ellos te voy a dar dos mil dólares para que hagas esto Dios no es tu Kunumi no puedes comprar nada de Dios todo lo que se obtiene de Dios es gratuito es por gracia es un favor no merecido Dios no tiene ninguna obligación contigo ¿qué dije yo? no tiene no tiene pero no obstante que no tiene ninguna obligación contigo te da lo que no te mereces ¿ya pensó? si Dios me diera mi merecido yo tendría que estar en el infierno muerto destruido pero no me dio tuvo misericordia conmigo me dijo Picolín todo esto que has hecho merece infierno y yo le dije sí señor merece infierno señor perdóname y él me dijo sí quiero perdonarte ¿sabes? hay una sola manera de ser perdonado ¿cuál es? que mi hijo sea tu señor señor quiero que tu hijo sea mi señor perfecto quiero que sepas que de ahora en adelante mi hijo tu hijo es mi señor mi hijo es tu señor y tu salvador y te voy a decir algo más mi hijo derramó su sangre en la cruz del calvario para que yo te pueda perdonar hoy día así que te perdono bueno ahora señor ya me perdonaste ya me limpiaste no tienes ninguna obligación conmigo no es que porque soy tu hijo ahora ah no ahora ya me metí en la casa ahora voy a hacer lo que me dé la gana no no sé si me explico hay gente que piensa que porque aceptó a Cristo ya ellos yo tengo el poder y yo tengo el derecho y están reclamándole a Dios y están reclamando y están reprendiendo al diablo y haciendo todo tipo de cosas hermano has entendido que todo lo que sucede en tu vida si de verdad eres de Cristo es para la gloria de Dios lindo ese muchacho que está charlando ahí versículo 61 sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos como el día de hoy hermano adoración es obediencia entonces el rey y todo Israel con él con él sacrificaron víctimas delante de Jehová cómo no se iba a agradar Dios de lo que estaba sucediendo ahí si todo se estaba haciendo en perfecta obediencia a él y ofreció Salomón sacrificios de paz oh oh espera un ratito no ofreció sacrificios para que Dios haga esto están aquí todavía no dijo voy a sacrificar para que y como yo sacrifico tengo el derecho ahora vas a tener que hacer esto como se hace ahora no señor estamos haciendo una vigilia para que tú hagas esto no no espera un ratito hace una vigilia buscando mi voluntad señor estoy ayunando para que cambies esta cosa no no mejor ayunar buscando cuál es mi voluntad buscando que yo te hable señor voy a empezar a ir a la iglesia para que tú hagas esto no empezar a ir a la iglesia para entenderme y conocerme que yo soy Dios ahora mire Salomón no ofrece sacrificios para que Dios haga algo Salomón ofrece sacrificios de paz señor queremos estar en paz contigo queremos paz para contigo ese era el pedido de la adoración y ofreció Salomón sacrificios de paz los cuales ofreció a Jehová 22.000 bueyes y 120.000 ovejas así dedicaron el rey y todos los hijos de Israel la casa de Jehová aquel mismo día santificó el rey el medio del atrio el cual estaba delante de la casa de Jehová porque ofreció allí los holocaustos las ofrendas y la grosura de los sacrificios de paz por cuanto el altar de bronce que estaba delante de Jehová era pequeño y no cabían en él los holocaustos las ofrendas y la grosura de los sacrificios de paz otra vez sacrificios de paz todo sacrificio apuntaba a una sola cosa ¿se acuerdan? mis pasos dejo mis pasos doy no era otra cosa que la representación de Cristo y la gracia de Dios el Padre y la necesidad de dependencia de los hijos para con él entonces todo lo que consagramos a Dios tiene que tener este tipo de elementos oye es lo que tú me pediste Señor Señor clamo para que sea aceptable a ti y Señor presento sacrificio de paz en aquel tiempo Salomón hizo fiesta y con él todo Israel una gran congregación desde donde entran en Amatas del río de Egipto delante de Jehová nuestro Dios por siete días y aún por otros siete días esto es por catorce días y al octavo día despidió al pueblo y ellos bendiciendo al rey se fueron a sus moradas ¿cómo se fueron tristes? alegres y gozosos de corazón por todos los beneficios que Jehová había hecho a David su siervo y a su pueblo Israel queremos paz para contigo Dios derramó gozo y satisfacción en los corazones como una muestra de que aceptaba la consagración Señor Señor te consagro mi matrimonio ¿han escuchado eso? hay mujeres que van y consagran su matrimonio a la iglesia pero ellas quieren seguir gobernando en su casa y Dios dice oye no tu marido es tu cabeza hay hombres que van y consagran su matrimonio Señor te lo entrego mi matrimonio te lo consagro a ti pero siguen siendo infieles siguen haciendo cosas que no convienen y siguen tratando a la mujer como si fuera un estropajo y Dios dice ¿cómo que me consagraste algo? si me consagras algo a mí tenés que hacerlo en obediencia tenés que hacerlo de la manera que yo pido y por cierto te he pedido no solo tu matrimonio sino toda tu casa y necesito que la consagres a mí pero no vengas a reclamarme nada si tú no haces nada hermano ¿sabe para qué vino Cristo a la tierra? para que usted y yo seamos consagrados delante del Señor ¿sabe para qué vino Cristo a esta tierra? para que usted y yo tengamos paz para con Dios Él es la ofrenda perfecta ¿sabe? la satisfacción de corazón no es temporal como fue en ese tiempo para usted y para mí si de verdad somos hijos de Dios la satisfacción de corazón es constante porque el Espíritu de Dios mora en nosotros ¿me están entendiendo? me estoy dejando entender ¿están aquí todavía? ¿tengo la cabeza de ustedes aquí o está solo el cuerpo y la cabeza está por allá? cristiano jirafa ¿qué está la cabeza? gloria al Señor quiero decirle que si está tu cabeza aquí también está la cabeza de la iglesia que es Cristo ¿amén? así que tres cosas sucedieron en esta consagración lo primero es presentaron la obra terminada lo segundo es clamaron a Dios Señor perdona Señor ten misericordia Señor haz tu obra haz tu obra cúmplase tu palabra escucha nuestro ruego haz tu justicia haz misericordia en medio nuestro oye los corazones arrepentidos restaura a tu pueblo que tú escogiste esa fue la oración y de repente adoraron reconocieron la grandeza y veracidad de Dios se presentaron ellos mismos delante de Dios le pidieron que muestre su gloria en y con ellos pidieron paz para con Dios y lo demostraron derramaron Dios derramó gozo y satisfacción en los corazones como una muestra de que aceptaba esa consagración lo que hacemos en Dios con Dios y para Dios siempre es motivo de gozo ¿amén mis amados? ¿alguna pregunta? ¿algo que no quedó claro? este es el momento sí exactamente y seis veces ¿no? el sí del hombre ¿no ve? el seis es el número del hombre ¿no ve? y la actitud del hombre para con Dios es todo lo que él determina ahí dice oye los hombres ¿se apartan de Dios o no se apartan? se apartan todo eso sí está está clamando misericordia por anticipado por anticipado si nos apartásemos seguro que se iban a apartar pues si iba a acontecer esto si aconteciera esto otro ten misericordia ten misericordia exacto sí generalmente los hombres queremos hacer nuestra voluntad queremos hacer nuestra voluntad hasta el momento que Dios toca nuestras vidas y ahí queremos hacer la voluntad de Él pastor ¿cómo sé si soy salvo? tú no estás buscando tu propia voluntad estás buscando la voluntad de Dios tú no quieres hacerle un gran una gran casa y un gran templo para Dios tú quieres que Dios haga lo que Él quiera contigo ¿estás aquí? pero es que es más fácil hacerle una casa que dejar que Él haga lo que quiera conmigo ¿verdad? sí lo que pasa dice con tu mano y con tu boca y estás refiriéndose a la construcción del templo ¿por qué? porque en realidad cuando hacemos algo según la voluntad de Dios no somos nosotros los que lo hacemos sino Dios a través de nosotros y Salomón está reconociendo esa verdad Dios lo había dicho y Dios lo ha ejecutado si usted se fija por ahí dice oye tú no mientes Señor tú eres un Dios veraz y ahí se está cumpliendo algo que Dios había dicho amén mis amados oramos podríamos seguir charlando toda la mañana ¿verdad? Padre gracias muchas gracias por todo lo que tú edificas en nuestra vida gracias Señor porque si hacemos las cosas según tu voluntad buscando tu voluntad Señor hay satisfacción de corazón hay plenitud de gozo hay llenura de ti Señor tu Espíritu Santo está llenando a todos aquellos que buscan tu voluntad y no la de ellos mi Padre de hecho el Espíritu Santo está en esta tierra para cumplir tu voluntad Cristo vino para cumplir tu voluntad tú haces todo según el puro afecto de tu voluntad Señor de hecho si somos salvos nos salvaste por el puro afecto de tu voluntad porque quisiste Señor si estamos esta mañana buscando de ti es casi que seguro si nuestro corazón no está buscando que refutarte o que o que pelearte o que negar de ti con toda seguridad Señor es que tú has decidido hacer algo con nosotros Señor yo te pido en esta mañana que cada uno de nosotros entienda que somos templos de tu Espíritu Santo Señor yo te pido que en esta mañana Señor tú 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 hagas tu obra cumplas tu obra en nosotros y Señor yo te suplico que empecemos a vivir como según y conforme tú lo estableces obedeciéndote y eso traiga gozo verdadero a nuestros corazones mi Padre en medio de este tiempo de incertidumbre de miedo de pánico Señor sé tú mismo nuestro motivo de seguridad te lo pido en el precioso nombre del Señor Jesucristo dándote gracias amén y amén gracias tú no 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 Gracias por ver el video.